Conocernos va a tardar una banda Y esa banda es lo que más me interesa Y te enseñamos a este mundo quien manda Juro palabras, juro palabras Que en el caos yo te cubro la espalda Que no entro hasta que me abras la puerta Olvidemos lo que el tiempo se encarga Y veo luces al final de la niebla Conocernos va a tardar una banda Y esa banda es lo que más me interesa Y te enseñamos a este mundo quien manda Juro palabras Baila con media negra Me pinta tragedias y media tinta Olviendo la escena se ve tan linda De escena la cama la guinda La sombra de nuestra forma Chalando la alfombra y afuera La ciudad que sirve Mi mar es cerrada tu curva 10 de la mañana, 14 minutos Y lo que estábamos viendo recién Tiene que ver con lo que se está preparando Para el próximo sábado 23 de marzo En el Teatro de Verano En donde se estará desarrollando Montevideo Hip Hop Con más de una decena de artistas Nacionales e internacionales En escena Estamos con Santi Mostafá Que es curador del Festival Montevideo Hip Hop Y con Berna, integrante de los Buenos Modales Uno de los tantos grupos que integran la grilla De este festival Primero que nada, buen día Bienvenidos, un placer tenernos Buen día, buen día Primero que nada, ¿qué tal? Gracias por la invitación En realidad yo no soy el curador Ah, guau Este, me consultaron algunas propuestas Digamos que junto con Leonard Mattioli Estuvimos un poco sugiriendo algunas bandas Que andan en el underground Sugiriendo algunos raperos Este, que van a hacer un poco del espectáculo Pero no es una curaduría en realidad Este, ser curador implica mucho más Que no hemos hecho nosotros Este, sugerimos alguna cosa Es una grilla que integra A músicos y artistas nuestros Pero también internacionales Sí, un show internacional Que es el cierre, digamos Que es Anita Tijux Que es una chilena Que está, tiene una carrera bastante importante Y bueno, está bueno tenerla acá Creo que nunca vi en Uruguay, además Eh, no sé, no me acuerdo Bueno, el año pasado en el Festival por la Convivencia Porque este espectáculo, ¿no? Tiene, ocurre en el marco de eso Tenían un escenario Lo charlábamos antes del inicio de la nota Un escenario dentro de Montevideo Rock Este año se independizan Por decir de alguna manera ¿Es señal de que el hip hop Viene creciendo en Uruguay? Bueno Eh, sí, el hip hop viene creciendo Es señal de que Gente un poco más de afuera Es señal de que la gente más de afuera Se está dando cuenta De lo que está pasando En realidad hay gente de afuera Del mundo del hip hop, digamos Claro Ahora, hay propuestas Para todo público, digamos O sea, no me refiero a Más chicos y más grandes Sino para todo gusto Vos podés ir a Montevideo Hip Hop Y ver una banda de rap más pesado Como es AFC Como podés ver a Elia El Mic Como podés ver a Los Modales Digamos, el abanico es abierto Hay mucha Para todos los gustos, digamos Entonces, bueno La gente ahí ya se puede empezar a acercar más Además, la mayoría de las bandas Ahora estamos tocando con banda Que eso también en el hip hop Pasa en el hip hop uruguayo Pero no es algo normal Y entonces Que toquen con banda Eso le suma también mucho al show Que la mayoría de las bandas grandes Todas tienen su banda armada Está bueno también Porque vos vas a ir ahí A ver un escenario En el que no va a haber un rapero Solo para ver nada más Va a haber un conjunto de cosas Que van a estar pasando Que está bueno Santi, pero además Del aspecto musical Por lo que tenemos entendido Montevideo Hip Hop Pretende realizar otro tipo De actividades Además de lo que Se va a desarrollar en el escenario Contanos un poco Sí En realidad, claro Los festivales por la convivencia En realidad En general son música Este Arriba del escenario En el caso de hacer un festival Que se llama hip hop El hip hop es una cosa más amplia Que solamente música Entonces Este Bueno, nada Se trató de incluir Break dance Que es el baile Se Va a haber una Una muestra de break dance Va a haber Tiene que ver con la música Pero no exactamente Va a haber una Exhibición de freestyle Que es rap improvisado Hay unas Unas batallas De exhibición Este Y va a haber Graffiti en vivo Que también el graffiti Es parte de Es parte del hip hop Este Y bueno Y después Como decía Berna Muchas bandas grandes Con banda Es decir Con músicos Pero también va a estar Muy presente el DJing Que también es otro Es otro de los elementos Del hip hop Este también va a estar ahí Entonces Lo que se intentó hacer Fue que estuvieran presentes Los cuatro elementos Las cuatro cosas Las cuatro Los cuatro pies del hip hop Y que El que quiera Pueda ir a conocer ¿No? Capaz que lo El cartel En principio Es como un festival musical Pero tiene esas otras Hecha esas otras raíces ¿No? Que un poco es la esencia Del hip hop Tienen previsto Además de Obviamente La participación De De los shows Y De los artistas locales Y también de lo internacional Que está previsto Para esta Para esta instancia Un post show Por lo que estaba leyendo Por Hay un show after Sí Es decir Termina Termina los recitales O los toques O las participaciones De las artistas Y hay un Hay como una fiestita After show Ahí sí Como para relajarse ¿Con DJs va a ser? Va a haber Raperos en vivo Y DJs Va a estar Gula Va a estar Salo Solo Y Punisher Porque la actividad En realidad Arránca bastante temprano A las 4 o 5 de la tarde A las 3 creo que es que Arrancan las batallas ¿Puede ser? Las batallas No Arrancan a las 4 y cuarto De la tarde 4 y cuarto de la tarde Y ahí la grilla Se va hasta tarde Hasta que la vela sarda Y después de ahí Bueno tenemos ese Sí ese After ¿Cómo se le dice? Festejo after No sé cómo llamarle Pero bueno Tiene mucho que ver El tercer tiempo Que tiene mucho que ver Con esta cosa del baile De la Del sound system Callejero Este Donde Hay más peso En los DJs Hay más peso En las bandejas En la gente bailando Y en el sentir la pista Con el La gente con la pista Está bueno que la gente Que estuvo mirando los espectáculos Puede dar un poco más De ruta suelta Tal cual Es buena idea Bueno dos detalles Que son más que importantes Lo decían recién Así que a estar atentos Al tema del horario Que uno normalmente Está acostumbrado A actividades De tipo artístico Piensa en el escenario Y que se desarrollan Exclusivamente A partir de la tardecita noche Acá desde la tarde ya Entonces con actividades Y la otra Pregunta Que obviamente Se cae por su propio peso Es Para ingresar Entradas Donde adquirirlas Cuáles son las maneras De informarse De repente Quien quiera tener La grilla completa De lo que va a ser Montevideo Hip Hop Redes sociales Montevideo Hip Hop Red Están en Red UTS En Red UTS Las entradas 230 pesos Re baratas Re baratas Para lo que va a ser Y show de todo tipo Es muy popular Internacional Este Muchos espectáculos Es un Hip Hop 1-0-1 Así una Fantallazo Muy ¿No? Este 230 pesos Las entradas Es abierto a todo el mundo Y ustedes decían Bueno La intención esa De abrirlo ¿No? Cuesta un poco Le cuesta al Hip Hop Crecer más allá Del público inicial Digamos Yo creo que Hasta hace un tiempito Ahora que es algo tan global Y que está tan insertado Mundialmente en todo Ya está Es como que todo lo contrario Ahora la gente Es como que lo busca Lo espera Hasta hace unos años Sí era como medio Bueno Es un poquito complicado Ahora no ¿Por qué piensan Que hay esa barrera? Y porque ahora Involuntariamente O sea Es algo que está pasando Globalmente Que como que está Un poco de moda Y como que en todos lados Tratan de insertarlo Acá allá en el fútbol En la música Músicos de otros géneros Que lo insertan En sus discos En sus canciones Entonces claro La gente que consume eso Le empieza a llegar Por ejemplo Que un futbolista Va al recital de tal O que tal rockero Hizo un tema Con tal rapero Esas cosas Y eso de verdad Pasa todo el tiempo Sin parar Y las redes sociales Además también Influyen mucho en eso En que hay un ida y vuelta Permanente En que la gente Se siente más en contacto Con eso Yo pienso que Yo pienso también Agregando a esto Que dice Berna Pienso que también La gente más joven Empezó a A nacer con sus padres Escuchando Capaz que Daddy Yankee Cosas mucho más Raperas que nosotros Entonces ya es algo Más común En el paisaje musical De las casas Me parece que hay Mucho más rap Cuando nosotros Éramos niños Entonces también eso Los niños de 18 años Ahora O sea Los padres 18 años Es después del 2000 Claro Claro Entonces los padres Es como una música Más contemporánea Ahora que va a ser Género hip hop En realidad no es tan viejo Tiene menos de 100 años Como género Entonces todavía Le queda mucho Por crecer Y por transmitir ¿No? O sea ahora Cuántas generaciones Vienen Que van Que lo tienen Como su música Que están criando Sus hijos Y etcétera Escuchándolo en su casa Y todo Así que supongo Que esto en 10, 15 años Va a ser Mucho más grande Bueno es una muy buena oportunidad No se pueden quejar Del precio Es realmente una entrada Muy muy popular La cita es el sábado 23 de marzo En el Teatro de Verano Múltiples actividades Un post cierre Que también seguramente Formará parte De lo que Se llevarán De este Montevideo Hip hop Hemos estado Tratando De entusiasmarlos Con los detalles Que tanto Berna Como Santi Mostafa Nos han traído De lo que va a ser Esta actividad Y solo nos resta Agradecerles mucho Que hayas estado En la mañana De arriba gente Bueno gracias por la invitación Y los esperamos El sábado Entonces Por favor Muy bien Con muchísimo gusto Sábado 23 de marzo Montevideo Hip Hop Cerramos por aquí La entrevista